En los 70 y los 80 brillaron un grupo de mujeres que se caracterizaba por bailar en distintos clubes nocturnos. Se le llamaron vedetes por su belleza, eran las artistas principales en aquellos espectáculos nocturnos de antaño. Se regaron por toda Latinoamérica, especialmente en México, florecían como las palmeras y espérame entre palmeras como la primera vez. Pero en este caso, la protagonista de la historia de hoy no florecería entre palmeras, sino en Poza Rica, Veracruz, la hermosa ciudad arqueológica. Allí nacería Grace Renan, con un nombre francés, pero más veracruceña que el chilpachole. Esa sopa de cangrejo, deliciosa. Y los bocoles, así que comiendo también bocoles de tortillas preparadas con maíz y fritas en aceite. Allá precisamente nacería Grace Renan. Graciela Prior Marín, así se llamaba. Aquella jovencita delgada, que se paseaba por las calles de Poza Rica, posando su belleza como un almanaque. Era tan bella, que a los 14 años deslumbraba cualquiera. Se movía como si fuera una corriente sinuosa de un río impetuoso. En plena adolescencia se enamora perdidamente de un muchacho. Inmediatamente sus padres pusieron el grito en el cielo. Gracielita, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre enamorarte e irte de casa? Pues a mí no me importa, papá. Yo a él lo amo y quiero vivir una vida con él. Y así lo hizo, demostrando que era una mujer de armas tomar. Gracielita se fue de casa a los 14 años de edad, junto con su novio. Se iría a vivir a la casa de éste, junto a las hermanas y padres del novio. Así que viviendo en la casa del novio, teniendo 15 años, empezó a buscar trabajo. O bueno, una forma de que mantenerse, porque también necesitaba aportar a casa. A eso se sumaba que vivía, de todas formas, en el hogar de los suegros. Las hermanas del novio le dijeron, oye, eres muy guapa. ¿Por qué no te metes a una academia de baile? O actuas en un grupo. Era 1963. Eran los tiempos del go-go, del rock and roll. Donde la juventud tomaba un nuevo rito. Se metió a una escuela de danza. Allí aprendió a bailar, a mover las caderas. Ella sabía que era su único futuro. Y que eso, podría abrirle las puertas. Y también, ganar algo de dinerito. Sería en Tijuana. Y con un hijo a bordo. Que Grace Renan, logró el éxito como vedete, como bailarina de noche. ¡Bella de noche! Dormilona en el día. Sería el San Sochi. Aquel cabareno octurno, en una gira por todo México. Le permitió hacerse conocida por miles. Total, que a comienzos de los años 70, sería nombrada la diosa de la noche. Por la Asociación Nacional de Actores. Del cabareno siguió el teatro. El teatro blanquito. Se ilusió en el Capri. Y arrasó en el Hotel Reyes. No había duda que era una mujer talentosa. Y por ende, el siguiente paso estaba por venir. ¿Y cuál era? El cine. Debutaría en el cine en el 74, en la cinta El Desconocido. Y en el 75, haría una película no muy diferente a su vida. Al purés mexicano del 75. En el 76, junto a Emilio Fernández, haría Zona Roja. Pero sería en 1979, donde alcanzó la popularidad por su participación en la cinta. Estas ruinas que ves. Allí sería Sarita Espinosa. Y se luciría junto a Fernando Luján, que era Paco, el profesor de literatura. En los 80, arrasaría una vez más. Se renovó y actuó en la televisión. Su programa más conocido sería Papá Soltero. Papá Soltero sería como un bálsamo a su carrera. Le permitió hacerse amiga de distintas figuras. Como Luisito Rey. Y se llegó hasta a pelear junto a Amparo Muñoz. Por Andrés García. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes. Te invito a que te relajes y a que disfrutes del siguiente video. Somos 007, Eterne Vídeo es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. La fama de Grace Renat iniciaría en una frontera. La frontera de Tijuana, lejos de las alas del glamour de la capital. Pero en aquel entonces, gracias a las políticas que existían para incentivar económicamente a los actores de actriz. Con más talento y más destacado. Había llegado a Tijuana en el 71. Sí, en 1971. A eso de 21 años. Y claro, era una bailarina espectacular. Con años de experiencia. Más exactamente desde los 17. Porque mientras los otros chicos de su edad estudiaban o trabajaban, ellas bailaban. Era su trabajo bailar. Por eso en Costa Rica, Veracruz. Era conocida como una bailarina muy seductora. Purpacimosas y talentosas y atrevidas. Y ni vida. Sí, ni vida. A la concupiscencia. Descarado. Desaprensivo. Ese deleite recalcitrante. Esos movimientos de cadera. Ese cuerpo voluptuoso. Hacía que la intemperancia de quienes la veían sucumbieran ante la morbidez. Desde joven era hermosa y adolescente encantadora. A los 14 ya se había jugado de su casa. Digamos que sería el San So Shin. Aquel cabaret nocturno de Tijuana. Que se convertiría en exitoso. Al punto que era catalogado como igual o parecido a los espectáculos que se hacían en Las Vegas. El dueño de aquel cabaret era un tipo rico. Un empresario llamado Vicente Guerrero. Prácticamente le daba todo lo que ella quería y pedía. Tenía 21 años. Y el novio con el cual se había escapado. Ese mismo que cuyas hermanas la habían incentivado a bailar. No le daba ni un centavo. Cambió Vicente Guerrero el dueño del cabaret. El San So Shin. Sí, porque era un tipo muy rico. Poco a poco Guerrero se iría enamorando. De esa belleza color trigueño. Ojos negros acanelados. Y cabello oscuro. Oscuro como la noche. Y como los sentimientos que despertaba. Entre el público varonil. Que asistía a los eventos. Se enamoraría de Guerrero. O más bien él la conquistaría. Con Vicente Guerrero contra Enozco. Renato. Afirmaría que sentía una gran satisfacción. Al ver la admiración del público y los aplausos. Al punto. Que se iba hasta las cárceles. A hacerle espectáculos a los reos. Y cuando llegaba se encontraba que tenían en su senda. Fotografías de ella. Con Guerrero no duraría mucho. Solo lo que demora una puesta en escena. Y luego cárcelo. En aquellos años en Tijuana. Los enamorados de la vedete. Que a pesar de que tenían marido. No escatimaban en gas. Recibía autos de regalo. Un Crown Victoria. Fue un carro que le dieron. Un Darka. Y un Datsun. Se separaría de Guerrero. Y se iría a la capital. Al distrito federal. Empezaría en El Desconocido. En 1984. Una actuación en cine. Aquella película era de Gilberto Gascon. Y allí actuarían Valentín Cujillo. Como Dalbertio. Y también Lúcia Méndez. Como Carmen y Fernando Allende. Como Marcos. Ahí aparecería Grace. Y luego en Alturas Mexicanos. En el 75. Zona Roja. Sería la película que la haría conocida. Total. Haría más de 32 películas. La última sería. El Pájaro Tata. Del 91. Y una de las más conocidas fue. Estas ruinas que ves. Del 79. Pero no solamente hizo. Debuto en cine. sino también en televisión. Presentó variedades de medianoche. En el 77. Mis Huespedes del 80. Hogar. Dulce Hogar del 82. Salón de Belleza y Papá Solterra. En el 92. Después de ello. Se retiraría a actuar en teatro. Junto al Loco Valdés. En distintas obras. Y aún hoy en la actualidad. Continúa haciendo activos. Como dice ella. Le encanta la ropa de baile. Los artistas. Los artistas. De vez en cuando hace presentación. A pesar de los 73 años que tiene. Aunque con todo en el cine. Que en sus comienzos le pagaba muy poco. No era como ahora. Se arregla la economía. Y luego ven el libreto. Yo no. Lo primero que se veía en ese entonces. Era el libreto. Y luego se cuadraba. Cuando se ganaba. Así era. Fue una vedete. La diferencia de otros vedetes. Nunca se encasilló. Y lo demostró en la película. Estas ruinas quedó. Una película más literaria y dramática. Que cualquier otra cosa. Pero ahí estaba Grey Renato. Ya sea. Que aunque no mostrara sus cursos. Demostraba que tenía talento. Hoy está dedicada. Totalmente a ese teatro mágico. Que el cual siempre se muestra. En 2017. Acto en la obra teatral. Vivas por fiestas. Al lado de Manuel el loco Valdez. Y otros clásicos. De la época de las vedetes. De las piqueras de los 70. Como el Inventa o Princesa Llamada. Hoy tiene más de 73 años. Graciela Pior Marín. Más conocida como Grey Renato. Quizá el tiempo ya se llevó. Aquella belleza clásica. Como la conocimos los 70. ¿Y o qué? Bueno yo en los 80 y 90. Personalmente hablando. Pero eso no quita. Un clásico. Simplemente así un clásico. Por eso ver a Grey Renato. Junto al tanto. Quien caía. Fascinado ante Grey. Sus escotes malignos. Pero con unas razones benignas. Para terminar exaltándola. Así era Grey. Una vedete de los 70 y 80. Que así como hacía con el santo. Hacía con todos. Las que la veían. Simplemente caían. Absorptos. Por el hipnotismo de la belleza. Los movimientos. Y las cadenas. De aquella hermosa Grey Renato. Y que aún hoy. A los más de 73 años. No se le han perdido. Ni de todo el todo. Eso sí. Los hipnotes campeón. Y esperamos que te haya gustado. Este interesante video. En los finales. Te hiciste. Gracias por preferir. Recuerda. Que cada día somos más. Que tú eres nuestro estrella. Estrellas. Y no te olvides de YouTube. Dice. Compartir. Y darle like. Sin estrella. ¡Gracias!